Música Nuevamente, que gusto, que alegría poder llegar hasta sus hogares con este programa con la iglesia día a día Como cada día, agradecemos al canal comunitario que nos abre este espacio para llegar hasta sus hogares Y también a ustedes, que siempre están pendientes, quienes a través de la internet también lo siguen Y que bueno entonces, en esta semana 21 del tiempo ordinario, llegamos al último día de este mes Y le damos gracias a Dios por las experiencias vividas, por cada acontecimiento que pudimos experimentar Y ponemos en sus santas manos el mes de septiembre que se avecina, el mes de el amor y la amistad Así como de agosto es el mes de los abuelos Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Ramón Nonato El Nonato es un apodo que se le dio a San Ramón porque cuando nació, su madre falleció y él logró pues sobrevivir Nonato significa no nacido Le damos gracias a Dios pues, por San Ramón Nonato, patrono de las mujeres embarazadas Vamos a detener en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículos del 42 al 51 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Estén en vela porque no saben el día en que vendrá el Señor Comprendan que si pudiera el dueño de casa, a qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela y no dejaría que le abrieran un boquete en su casa Por eso, estén también ustedes preparados Mis amigos, cuestionémonos ante este Evangelio que nos tiene que poner en alerta Que nos tiene que poner así en el semáforo amarillo, intermitente Para estar preparados Para estar preparados no porque tengamos miedo a la muerte Sino para que lo asumamos como una realidad Estar preparados para encontrarnos definitivamente con el Señor en quien tenemos puesta nuestra esperanza Pero también estar preparados para encontrarnos con el hermano Para compartir juntos la alegría Estar vigilantes Estar atentos para que el enemigo, que es el pecado, que es el maligno, no nos sorprenda Estar preparados para que podamos asumir una vida de un auténtico cristiano Estar preparados para compartir con el hermano Estar preparados para donarnos en favor de los necesitados Estar preparados para compartir nuestro amor, nuestra bondad, nuestro perdón Estar preparados para compartir con el hermano la alegría de creer en el Señor Estar preparados para sentirme orgulloso de pertenecer a una comunidad que se llama la Iglesia Estar preparados para que nuestros hogares sean recintos de amor, de comprensión, de bondad De ternura, de diálogo, de respeto, de fidelidad Estar preparados para que nuestras relaciones estén llenas de verdad Por eso entonces, hagamos el esfuerzo para que el maligno no nos sorprende Estemos preparados para encontrarnos con el Señor que cada día nos sorprende Agradecemos a cada uno de ustedes pues por permitirnos llegar hasta sus hogares Y le damos gracias a Dios por este mes que va terminando Que tengan todos una bonita jornada ¡Gracias!